Cuando tomes tu café Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Solo la caña da la aroma Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Como caña da la aroma con azúcar y con caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España Y no te lo tomes ¡Suscríbete al canal!